Hola a todos, os habla el Diablo9727 y bueno, hola a todos, hace la leche que nos subo un vídeo, ¿no? Por diferentes motivos que ahora os voy a empezar a explicar. Hace exactamente unos 8 meses tengo aquí abierta la página, os lo enseño. Hace 8 meses, lo último que subí fue el vídeo de La Mierderson, de Chimo, y bueno, pues nada, os comento un poco cómo está el tema, ¿vale? Bueno, como sabéis, estaba viviendo en un pueblo de la Comunidad Valenciana, me mudé de Madrid, ahora ya dos años, estoy ahora viviendo en, bueno, en Jatiba, ¿vale? Un pueblo que está en la Comunidad Valenciana igual, me he cambiado por temas de trabajo y tal. Me mudé en septiembre y desde septiembre hasta noviembre, hasta el día 22 de noviembre, o sea, dos días estaba sin internet, ¿vale? Porque mi finca, bueno, mi finca está un poco apartada de lo que es el centro y los de Vodafone no tenían líneas, los de Movistar no tenían pares libres y no sé qué, total que eso estoy muy cabreado con ellos, pero eso es un tema aparte. Ahora, gracias al cielo, sí que tengo internet y sí que me gustaría volver a subir blogs, porque sabéis que siempre me ha gustado subir blogs y hablar con vosotros, me lo he pasado muy bien, las preguntas y respuestas y volver a retomar el canal un poco. Bueno, como veis, este es el sitio, el setup, un pequeño setup rápido, ahí tengo el router que al fin me ha llegado, la tele, el PC y, bueno, este es Sonic, ¿vale? Esta ha sido una nueva adquisición en la familia, un recién llegado. Es un erizo, un erizo africano de tierra y se llama Sonic y como veis es muy bueno y se porta muy bien, así que va a ser la mascota del canal. Es muy, muy dulce, ahí lo tenéis, Sonic. Y, bueno, pues eso, pues nada, para informaros de que voy a volver a subir blogs, no sé con qué frecuencia, no sé, no sé sobre qué temas, ¿no? Estaré buscando, pero eso me gustaría volver a la... a la de por ahí, también van a grabando, por eso voy a reírse, volver a subir vídeos y todo eso. Así que, nada, suscribiros, darle a me gusta y nos vemos en el siguiente videoblog. Un saludo a todos. Adiós.